Hola chicas, hoy os quiero enseñar otro maquillaje que os podría servir para navidades, para esas comidas familiares y que la abuela no se espante con todos los colores que nos solemos poner. Vamos a trabajar las sombras en crema. Vamos a aplicarlo directamente y lo vamos a difuminar con el dedo. Vamos a aplicar un tono más oscuro, en este caso elegido el gris, para intensificar un poquito la mirada. También nos podemos ayudar con el dedo a difuminarlo o si lo preferís con un pincel. Vamos a marcar el eyeliner con un poquito de pico para hacerle la forma del ojo de gato. Perfilamos la parte de abajo de las pestañas por dentro y por fuera. Con el pincel biselado y la sombra que hemos utilizado marrón, vamos a aplicar también en la zona de las pestañas de abajo. Para evitar posibles arrugas en el párpado móvil, vamos a aplicar un poco de sombra de ojos en negro. Con un corrector, vamos a darle un punto de luz debajo de la ceja. Recordar aplicar el corrector siempre hacia arriba, nos servirá a la vez de iluminador. Perfilamos la ceja. Y recordar siempre, después de maquillarla, peinarla para quitar el exceso de producto. Aplicamos un rímel a ser posible que alargue y espese. Aplicamos el rubor, recordar que sea un color natural, nada de marrones, intentar que sea rosita o melocotón. Con el labio pasa lo mismo, utilizaremos un color discreto. Recordar matizar con una brocha gorda todo el rostro. Bueno chicas, me encantaría ver las fotos de vuestros maquillajes. Espero que me sigáis en mi blog y en mis redes sociales y no olvidéis suscribiros a este canal. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!